Bienvenidos a Age of Mythology Ritual, tengo acceso unas horas antes que los demás y os voy a enseñar el nuevo DLC del dios Freyr. ¿Cómo se llama? Freyr, ¿no? Os leo lo que hace este dios, ¿vale? Es un dios de tecnología y defensa, algo raro, porque los vikingos, los nórdicos, suelen ser muy agresivos, ¿vale? Tiene un potente poder defensivo que se hace más poderoso con cada edad que avances, ¿vale? Eso ahora lo veremos, los poderes de dioses. Lo más importante, las tecnologías cuentan la mitad, ¿vale? La mitad de oro, madera y comida, pero tardan un 150% más de tiempo en investigarse, algo muy parecido a lo que ocurre con Delhi en Age of Empires 4. Los fuertes, los hillforts, los fuertes dracolinas y las unidades que se entrenan en ellos causan un 10% más de daño. Bueno, la reparación de los edificios es gratuita y los aldeanos y los enanos pueden reparar, ¿vale? Os voy a enseñar el jabalí, que es el poder defensivo muy bueno, pero antes os explico esto, esta tecnología única. El regalo de Freyr, ¿vale? Hace que los soldados humanos y los héroes tengan un 25% más de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Es una tecnología un poco cara, 800 de comida, 150 a favor divino. Pero cada vez que investigamos más tecnologías, el coste de fervor va a bajar, ¿vale? O sea, va a ser más barato. Bueno, hemos empezado, el mapa es arena. He puesto un truco para construir rápido, para poder enseñaros esto bien. Muchas gracias a los chicos del chat que me han dicho cómo poner el truco. Y básicamente os voy a enseñar el jabalí, ¿vale? El jabalí lo spawneamos aquí. Es un bicho con 350 de vida. Bastante buena defensa. 35% de defensa anticorte, 50% de defensa antiproyectil. Tiene 15 de daño. Además creo que hace daño en área. ¿Vale? Es eficaz contra las unidades míticas. Hace el doble de daño. La mitad de daño contra héroe. Se mueve a 6,5 de velocidad, que no está nada mal. Y tiene dos barras de salud. ¿Veis? La barra azul, la barra de vida normal. Puede morir si le causan mucho daño. Y aquí abajo veis una barra amarilla. Es el tiempo que está vivo. Que ahora mismo, no sé cuánto debe ser, pero tiene que ser como una especie de un minuto. ¿Vale? En cuanto la barra amarilla se agote, aunque el jabalí tenga el 100% de vida, va a morir. Entonces, va a ser una unidad defensiva muy raro. Tiene que ser muy pequeño el mapa para que nos dé tiempo de ir a atacar la base enemiga con el jabalí. ¿Vale? Y luego ya veis que, bueno... A ver, podemos llamar a otro por los trucos. Pero normalmente tardaría en torno a dos minutos en recargarse la habilidad. ¿Vale? Pues vamos a pasar de daño. ¿Con qué vamos a pasar de daño? Con el nuevo dios. Que es Ulr. ¿Vale? Ulr que nos permite, nos dice aquí, bastión asgardiano. Selecciona una ubicación para establecer un nacimiento que se materializará en un castro espectral. Y allí se pueden producir los Draug. Los Draug son unidad mítica. Arqueros que disparan flechas que atraviesan a todos los enemigos. O sea, parece que van a ser arqueros que contra más bolas de enemigos van a ser bastante fuertes, bastante interesantes. Ahora lo probaremos, ¿vale? Y nos da cuatro tecnologías únicas. Una, la que mejora a los arqueros. No tiene mucho misterio. Otra, hace que nuestras... A ver, las unidades de la casa comunal sean un 5% más rápidas. Puede parecer una tontería, pero es lo que puede hacer que ese 5% de velocidad hace que podamos huir de un combate sin que nos persigan y nos hagan daño. Y a lo contrario, poder perseguir a un enemigo que está huyendo. No es tan mala. Luego tenemos Juramento de Anillo. Permite volver a lanzar su poder divino, Bastión Asgardiano, pero con un coste de favor muy reducido. Un 60% menos de coste de favor. Y por último, Idalir. ¿Vale? Ultra regala sus famosos Valles de Tejos que aceleran la creación de armas de asedio y habilitan los arietes portátiles una edad antes. Bueno, vamos a escogerlo. Avanzamos de edad automáticamente gracias al truco. Y, bueno, vamos a ver el poder, ¿no? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer aquí en la base del enemigo? Bueno, tendríamos que tener scouteador, ¿no? ¿Dónde están nuestros scouts? Lo suyo, pues supongo que... Bueno, es... Claro, la duda es... ¿Lo podemos usar... ¿Lo podríamos usar ofensivamente? Pues no lo sé. Supongo que... Claro, es que a nosotros se nos va a construir al instante. Pero supongo que esto tarda lo suyo, ¿no? En construirse. Bueno, aquí podemos producir uscarles. Vale, pensaba que podíamos fabricar desde aquí los arqueros que hemos visto. Los arqueros espectrales. Pues se ve que no. Vale, podemos hacer, bueno, lo normal, ¿no? Uscarles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué tiene esto de especial? Me gustaría compararlo con un castro normal. Que, claro, el castro normal no se puede construir hasta tercera edad. Lo especial es que lo disponemos de una edad antes. Además, tenemos la tecnología especial. Que si la investigamos, creo que vamos a poder hacer los arietes antes de tiempo. A ver... Efectivamente, podemos hacer los arietes en segunda edad. Poca broma. O sea, nos permite acceder a unidades de tercera en segunda edad. Vale, muy interesante este poder. Muy interesante. Y cuesta 100 de fervor. Aunque si hacemos la otra investigación, que no sé ahora mismo dónde se hará. Supongo que en el templo. Efectivamente. No, en el templo no está. No sé dónde se hace. En el centro urbano. Ya nos costaría 40 de fervor. Volver a convocar un de estos. El que sí que es caro es el jabalí, ¿eh? Poca broma. 350 el jabalí. Vale, ya tendríamos otro castro. Desde aquí se hacen los arqueros. Estos arqueros sí que quiero probarlos. Oye, son bastante... Me esperaba que fueran del tamaño de un humano. Son bastante... ¡Habéis visto! ¡Atravesado! O sea, estos acaban con bolas de enemigos muy fácilmente, tío. Muy fácilmente. ¿Cuánto tienen de ataque? 5 de ataque, que parece que no es mucho. Pero claro, es 5 a todas las unidades que hay a su paso. Son como los escorpiones en Age of Empires. Bueno, mientras llegan al lugar del enemigo, vamos a explorar... Vamos a explorar... No sé si podemos pasar a tercera edad. Creo que nos hace falta... Tengo que repasar. Nos hace falta que nos hace falta, ¿no? Una armería o un mercado. Vamos a construir aquí... Eso. Y bueno, vamos a analizar el siguiente dios nuevo. Que sería Aegir. ¿Vale? Yo creo que... ¿Me queda algo por ver? ¿Creéis que nos queda algo por ver de ese dios? De la anterior. Que tienen 2 de ataque divino. Que ignora las armaduras. Muy importante la información que... Es verdad. Tienen 2 de ataque divino. Muy grande, muy grande, Ángel Trigy. Muchísimas gracias a todos los que me estéis echando una mano. ¿Vas a jugar...? Sí, luego jugaremos online con otros creadores del contenido. Pero de momento quería hacer este vídeo. Porque me interesaba mucho ver... Nadie aún ha visto estos dioses en acción. Y quería enseñarlo. Bueno. Bueno, vamos a ver. El problema es que está amurallado el enemigo, ¿no? Entonces, hasta que salga... Va a tardar un rato. Oye, qué guapo los toros, tío. Qué guapo. Bueno. Vamos a pasar de edad. A Aegir era, ¿no? A Aegir. Tempestad. Selecciona una ubicación para desatar una feroz tormenta. Que daña a todos los enemigos y los ralentiza. Muy bien. Unidad mítica. Gigante de piedra. Asorbe daño. Un gigante que absorbe daño con durabilidad sólida. No entiendo muy bien la traducción. Bueno, contra soldados y edificios. O sea que nos va a permitir también un poco asediar. Y vamos a ver qué otras tecnologías, ¿no? Bueno. La mejora de los gigantes de piedra. Pueden regenerarse cuando ataquen edificios enemigos. Y hacen más daño. Y la imagen es un gigante comiéndose un edificio. Qué chulada. Festines de renombre. Los centros urbanos y los fuertes curan las unidades aliadas. Bien. Luego, nueve olas. Tus armas de asedio y los héroes tienen la fuerza del océano. Hacen más daño y se mueven más rápido. Velocidad más. 10% en héroe y en armas de asedio y 20% más de daño. Tampoco está nada mal. Y por último, yugo de ram. Ocasionalmente, la ira de Heer invoca kraken cerca de las naves enemigas a las que atacan tus barcos dragón. ¿Vale? O sea que tu barco está golpeándole y de repente ¡pum! Gracias a esta tecnología aparece un kraken y se come al barco enemigo. Muy chulo. Vamos a subir de daño. Bueno, aquí tenemos al gigante. Vamos a mejorarlo. Por cierto, podríamos mejorar a los arqueros. Contra los edificios estos arqueros obviamente no son especialmente buenos. Contra unidades en solitario, en teoría tampoco. Pero contra un grupito de unidades, arrasan. Los puedes llevar a la retaguardia y tienen muy buena pinta. Además las unidades están muy chulas. El juego es muy bonito. Ya está optimizado. Cuando probé la beta no está optimizado para mi ordenador. Y la verdad es que era un poquito difícil. Vale, las estadísticas del Castro y del Castro Asgardiano son muy parecidas. El Castro Asgardiano tiene un poquito más de ataque. ¿Vale? Y un poquito más de alcance. O sea, sigue siendo superior el Castro Asgardiano. Muy bien. O sea, están unidades antes y encima es mejor. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Nos hacen falta casas. Voy a construir casas. ¿Qué más cositas? Bueno, lo del Kraken no lo vamos a poder ver porque esto es un mapa de tierra. Lo de los centros urbanos tampoco lo vamos a poder ver. Bueno, podemos ver lo del gigante que se cura comiendo edificios. Y luego la velocidad, ¿no? Que tenemos más velocidad en las armas de asedio que esto se investiga aquí. Vamos a ver cómo se mueve y vamos a ver si se nota ese 10% más de velocidad. ¿Lo investigamos? Sí, se nota, ¿eh? Se nota, se nota. Ostras, va a buena velocidad. Va a buena velocidad. Esto es de velocidad 5 y ahora tienen velocidad 3,9. Casi, casi la velocidad de la infantería. Poca broma. A mí uno de los problemas de las máquinas de asedio me da rabia usarlas porque son muy lentas. Pero si son más rápidas, pues mejor. Creo que el jabalí era más potente cada edad. Puedes comparar las estadísticas. ¡Ah, amigo! Muchas gracias, Angel Tril. Sí, 625. Ahora tiene como el doble de vida. Efectivamente. Cada edad se hace más potente, pero parece que siempre dura en torno a un minuto. Tiene más armadura. Muchas gracias. Soy la leche. ¿Qué son esas ruinas? ¿Qué ruinas? Aquí es donde se construyen los centros urbanos, ¿no? Los asentamientos. Vale. Vamos a ver ya el último dios nuevo. Que sería Vidar. El dios de la venganza y de la resiliencia. Se centra en soldados humanos y héroes. Ah, bueno. No hemos visto la ventisca. Objeto. Vamos a ver cómo rompe la muralla. Y vamos a tirar una ventisca en cuanto podamos. Por ejemplo, ahora mismo. A ver. El poder destructivo de la ventisca. No hace demasiado daño, ¿no? Pero dura bastante. Mira, mira. Se come el edificio. Bueno, ojito que ya se me está pillando el juego. Se come el edificio. Qué chulada. Literalmente se lo come. Vale. Oye, ya hay estos efectos especiales. Bueno, y ya se ha acabado. Y ahora, vale. Es... Ahora funciona bien. Es el efecto especial ese lo que ralentiza. Habrá que tener cuidado. No ha hecho mucho daño. No me ha gustado demasiado. No sé. Quizás haya que usarla en el momento preciso. Bueno, ahora sí. Vamos a pasar de edad. ¿Qué tenemos aquí? Prende un camino a destrucción. El gran lobo Fenrir emergerá y atacará envolviendo a los enemigos en llamas. Antes de estallar en un infierno apocalíptico de fuego en ruinas. Vale. Uh, un dragón. Un dragón sin alas. Vaya tela. Devastadoramente poderoso que envuelve a los enemigos en fuego y veneno. Otorga oro a su asesino. Ojo, eso no hace gracia tampoco. Excepcional contra soldados y edificios. Vale. Los soldados humanos tienen más 10 puntos de resistencia. Y les permite infligir daños adicionales a los héroes. Vale. El espíritu de vida hace que los martillos de tu ser se vuelvan más poderosos con cada golpe. O sea, nuestros héroes hacen más daño. Eh, el silencio estoico de vida inspira a tus berserkers a acumular fuerza cuando están en activos. Lo comenta lentamente su daño cuando están quietos. Y me imagino que luego lo perderán si se mueven. Y furia de los caídos. Otorga a los berserkers un aumento de daño temporal cada vez que una de tus unidades militares cae en una batalla cerca de ellos. Vale. Esto es muy típico. Y lo hemos visto creo que en otros Age of Empires. Y básicamente es eso, ¿no? Es que lo hemos visto en Age of Empires 4 en los chinos. Eh, no me acuerdo qué unidad era. Pero cada vez que moría una unidad alrededor suya ganaban un... Ah, era con un edificio. Era con el edificio, no recuerdo cómo se llama. Pero ese edificio hacía eso, ¿no? Que cada vez que muriese una unidad, las unidades alrededor, pues se volviesen más fuertes. Bueno, no creo que podamos romper esto... Ah, bueno, sí que lo vamos a poder romper a flechazos porque queda muy poca vida. Y vamos a poner a prueba el lobo Fenrir. Bueno, y el dragón. Deberíamos ir haciendo el dragón. Vamos a hacer unos cuantos dragones de estos. ¿Alguna cosita? Con la dinastía Swann. Vale, vale. Gracias, Mein Casadine. Por cierto, Mein Casadine me han dicho que casi llegaron a Vistie. Enhorabuena. Mira, cargan el ataque. Parece como que el primer ataque lo cargan especialmente. Bueno, vamos a ver el lobo, cómo lo podemos llamar. Lo llamamos aquí. Esto parece una habilidad del Companion Féroes. Vale, esto sí destroza todo lo que se encuentra a su paso. Y explota... Tío, esto parece una habilidad del Companion Féroes. Os lo prometo. Un bombardeo del Companion Féroes. Pero claro, estos arqueros son para tenerlos en la retaguardia. Bueno, vamos a ver cómo se portan... Me da pena, tío. Me da pena los dragones estos. Sin alas. A ver... Ay, ¿cómo se hace el movimiento de ataque en este juego? Con la barra espaciadora. Vale. Hacen... Es un lanzallamas que hace daño en área. Y... Ojito, ¿eh? Y hacen... Bastante daño. Esto es como en el Companion Féroes. Los ingenieros con lanzallamas. Vale. Este sí está aguantando un poquito más. Porque... Hacen la mitad de daño a las unidades... Míticas. El doble de daño... Perdón. El doble de daño a las unidades míticas. La mitad contra héroes. No, entonces no debería aguantar tanto la quimera. La mantícola. Vale. Bueno, ahí ha caído. Y le damos oro al enemigo. Lo que no sé es cuánto oro le damos al enemigo. O sea, eso... Eso tiene un arma de doble fío, ¿no? Al regalarle oro al enemigo. Pero bueno, es una unidad bastante poderosa. Si la cuidamos bien... Y la vamos curando... No deberían de morir. Además, recordad que podremos tener la... La curación en los fuertes. Y... Bueno, pues si está alguno herido... Pues nos retiramos a los fuertes... Y que se curen. Vamos a hacer... Tengo ganas de otra destrucción aquí masiva. Ahora... Pues eso vendría a ser todo. Sobre el nuevo DLC. Los nuevos dioses de... Los nuevos dioses de los nórdicos. No sé si tenéis alguna duda. Alguna pregunta. Si no, subimos este vídeo hoy... A YouTube. Bueno, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo... Hasta pronto.